En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no Puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos hacen él, no soltarla, nunca más Me haces brillar, que lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te aceptas Y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia y ya No es justo ver, tus problemas que quieres beber Respiro tu aire, me quema pero se siente también Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti Por ti, tus manos hacen él, no soltarla, nunca más Me haces brillar, que lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Todos los sentimientos que llegué, se han echado y no me rendiré No hay ningún culpable, no hay ningún Sé que nunca me arreparé, sé que al sol siente te amaré No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable Me haces brillar, que lo estoy tratando de ocultar Sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable No hay ningún culpable, no hay ningún culpable, no hay ningún culpable ¡Gracias!